Rescatados, 32 migrantes venezolanos fueron secuestrados por dos compatriotas en la frontera chilena. Seguridad o crimen, llegan denuncias contra las FAES por exceso policial. Reclutan a jóvenes, guerrilleros continúan en disputa por control de territorios en la frontera. Se impone el trueque. Intercambio de comida por medicinas es una alternativa para sobrevivir en Venezuela. Rechazan apelación. Sigue adelante el proceso de extradición de Alex Saab en Cabo Verde. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 22 de julio del año 2021. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a que le dé clic a la campanita para que usted pueda recibir todas nuestras notificaciones. De inmediato las noticias, los graves riesgos a los que están expuestos los migrantes en su dura travesía son cada vez peores. En Chile, por ejemplo, 32 venezolanos fueron rescatados por la policía de una pareja también de venezolanos que los mantenía secuestrados. El caso quedó al descubierto luego de que una mujer denunciara en Santiago de Chile el secuestro de su hijo de 17 años, quien ingresó al país por un paso irregular para posteriormente ser trasladado a un domicilio de calle en un sector conocido como Las Huancas, en Pozo Almonte, en donde lo mantenían retenido. Allí se encontró a un total de 32 personas y fue detenido un hombre también de nacionalidad venezolana por el delito de secuestro. Además, las víctimas identificaron posteriormente a una mujer de 32 años, también venezolana, quien los habría ingresado de manera ilegal al país. En torno a esta mujer, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar un peligro de fuga, ya que la mujer no cuenta con domicilio en el país. Además, se decretó un plazo de investigación de 45 días y el pago de una suma de 100 mil dólares por el concepto de caución. Respecto al hombre detenido, este fue formalizado como un autor ejecutor del delito secuestro y sustracción de menores. Otra denuncia contundente fue presentada por el papá de Joángel Rosales, quien murió presuntamente a manos de funcionarios de las FAES durante el operativo de la parroquia La Vega, en Caracas. José Orlando Rosales dijo que hay testigos suficientes, quienes vieron cómo su hijo recibió los disparos en forma inclemente. Hay anuncios que han matado a mucha gente inocente en la Vega, y a mi hijo me lo secuestraron y me lo mataron ellos. ¿Usted tiene constancia de eso, seguro? Todo el mundo vio. ¿Cuántos funcionarios ingresaron a su casa? No, no, abajo en la calle le agarraron a él. Y él estaba ahí, iba bajando, de repente lo interceptaron a él y me lo... Se lo llevaron a la dirección. No me lleve, no me lleve, que él tiene 60 días de averiguación y sin embargo, se lo llevaron igualito y me lo mataron igualito. Joángel Bencomo Rosales tenía 26 años de edad. Fue detenido cuando en su motocicleta realizaba una diligencia de trabajo. El tribunal me le dio la libertad a él, yo mismo lo fui a buscar. Él le dio el Tribunal de la Libertad por 60 días de averiguaciones. Y si él tenía 60 días de averiguaciones, que supuestamente ya sabía por qué se lo llevaban detenido y me lo matan. Según los familiares de Joángel Bencomo Rosales, el crimen ocurrió en el sector La Culebrilla, en los cangilones de la parroquia La Vega. Y de acuerdo con nuestras estadísticas, ahora asciende a 42 el número de denuncias muy concretas en contra de funcionarios policiales por presuntas irregularidades y abusos policiales durante el ejercicio de sus funciones. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Y crece el temor en la frontera con Colombia debido a la lucha por la conquista de territorios entre guerrilleros y paramilitares. Mientras que en la zona norte del estado Táchira, reina el hermetismo en torno al presunto reclutamiento de varios jóvenes por grupos al margen de la ley. Apoyo a mi familia por estar ahí pendientes de lo que pasaba. Videos como estos de Fede Vida eran muy utilizados por los grupos guerrilleros hace años para persuadir a los familiares y aunque en muchos casos los secuestrados nunca regresaron a sus hogares, esta práctica ya no es recurrente. Luego del asesinato de Arquímedes Maldonado, de 25 años de edad, quien fue acribillado por desconocidos en Coloncito. Los cuerpos de seguridad investigan con hermetismo la supuesta desaparición de varios jóvenes a manos de grupos armados, pero no hay denuncias por miedo a represalias, tampoco han enviado fe de vida. Nada está claro en la zona norte del Táchira, salvo que los subversivos siguen en pugna por dominar espacios bajo la mirada complaciente de muchos. Pero han contado con el apoyo y la solidaridad del régimen que los utiliza o pretende utilizarlo frente a cualquier conflicto interno, que haya una ocupación militar extranjera o haya un intento de insurrección militar y popular en el país. Hay municipios de Táchira que aunque no comparten límites directamente con Colombia, son atractivos para los grupos al margen de la ley, por lo menos así lo denuncian algunos habitantes con brío. Ya es la realidad de lo que estamos viviendo en el municipio de Córdoba, donde ya hay muertos. Han aparecido ya varios muertos en la carretera, no se sabe quién nos mata, no se sabe quién es el que no aparece el culpable. Ya tenemos años y nunca aparece un culpable, sino simplemente aparece el muerto tirado, avaliado, a inclusive hasta con miembros decapitados y bueno, no aparecen culpables y el Estado no está haciendo nada. En medio de la pugna entre guerrilleros y paracos surgen movimientos que exigen paz y justicia y es que la criminalidad en la zona de frontera no ha dado tregua desde hace al menos dos décadas. Y mientras Cuba denuncia que Estados Unidos ejerce brutales presiones sobre gobiernos del mundo para que tomen posición en contra del régimen comunista, el gobierno de Joe Biden prometió sancionar a funcionarios cubanos señalados de violaciones de derechos humanos durante las recientes protestas consideradas las mayores luego de más de seis décadas. Como ordenó el presidente Joe Biden, aplicaremos sanciones de gran impacto a autoridades cubanas que orquestaron estas violaciones de derechos humanos. Así lo afirmó la jefa de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Jolly Sean, en un tuit donde publicó además una foto junto a la opositora cubana Rosa María Payá, hija del fallecido activista Osvaldo Payá, con quien dijo, se reunió para conversar sobre este momento inédito para el pueblo cubano y la urgencia de tomar acciones y hacer rendir cuentas. Pero el canciller Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos está circulando una carta entre países de América Latina, ejerciendo brutales presiones para convertirla en una declaración de la OEA contra el gobierno cubano. Denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos ejerce brutales presiones sobre gobiernos de un grupo de estados de la OEA, forzándolos a sumarse a esta declaración o emitir una similar. El ministro emplazó al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a que reconozca o desmienta la autenticidad de esta carta. Entre tanto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró a través de Twitter que los reportes que reciben son desoladores, con calles altamente militarizadas, cientos de manifestantes detenidos a los que ya han comenzado a juzgar a varios con procesos sumarios que no permiten derecho a la defensa. Dijo además que hay muchos activistas y periodistas bajo prisión domiciliaria. Este hombre, por ejemplo, se atrevió a salir a la calle elevando un cartel con la palabra de la OEA y no tardó en ser detenido por los funcionarios de Miguel Díaz Canel. Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Y militares venezolanos que prestaron más de 30 años de servicio ahora son presuntamente amedrentados y acosados por el comandante de la SODI en Vargas para que abandonen las casas que ocupan desde hace más de 20 años. Y el presidente que retome la palabra, el presidente difunto Chávez, cuando él habló de dignidad, de dignificarnos a nosotros al personal militar, no porque como yo me fui de baja, ya yo soy un desecho. Ese es el mensaje que envían al presidente Nicolás Maduro dos de los 21 militares de la llamada reservativa que tienen más de 20 años en la urbanización San Francisco II en el oeste del litoral central venezolano, pero que ahora son presuntamente perseguidos, acosados y amedrentados por el actual comandante de la SODI y la Huayra que los quiere desalojar pese a que estos procesos están suspendidos. Nosotros tenemos el justo derecho de que nos viendan las viviendas. Además que tenemos 20 años ocupándolas, viviendo, manteniéndolas, porque el IFA se desentendió de ellas. El IFA se la pasó a la guarnición en esa época que existía y la guarnición tampoco pudo con las viviendas. Y después se la pasaron a la SODI que tampoco pudieron con las viviendas. De 51 viviendas hay 28, a los que les pidieron desalojar, 7 de los cuales terminaron cediendo ante el temor y la persecución a cargo de la DGCIN y demás órganos militares. Y es que de ese grupo otros 7 fueron imputados por el delito de apropiación indebida de contrato militar. Y aunque han acudido a los entes judiciales regionales y nacionales, siguen sin recibir respuesta. Nosotros somos reserva activa. El presidente Rafael Chávez Fríboz nos cambió la parte de, nosotros no íbamos de baja, éramos retirados, ahora somos reserva activa. ¿Qué significa reserva activa? Que si a mí mi Estado me llama por cualquier eventualidad que se presente, nosotros estamos a presto allí. Estamos viendo que para una cosa somos activos y para otra cosa no somos activos, como en el caso de estas viviendas. El colmo es que las 7 viviendas que fueron desocupadas por coacción no han sido reasignadas. La lógica es que si yo desocupo mi casa, inmediatamente que la está necesitando la debe ocupar. No es el caso. Estos afectados piden que se les dé la oportunidad de comprar las viviendas, que es la única que tienen y no para fines vacacionales como lo señalan en la SODI. Critican además que la empresa a largo de estas casas de guarnición fue liquidada por Chávez, pero hace dos años resurgió. Desde Vargas a Mi Torres somos Impacto, Venezuela. En Venezuela la desesperación por salvar una vida ha llevado a que familiares de enfermos en hospitales hagan trueque de comida por medicinas. El trueque y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. Me aceptaría usted una pasta por una cajita de acetaminofén. ¿Cuál te necesito? Una cajita por ahora. Esta es la forma que deben emplear algunos venezolanos que tienen aparientes en hospitales. Esto para poder pasarle algún medicamento que le soliciten a última hora. Esta opción se ha puesto de moda desde el 2008 en el país. Sin embargo, en el último año con la pandemia, quienes tienen aparientes en hospitales han llegado a cambiar comida por medicinas. Esto para no verlos morir de mengua. Realmente, o sea, que tengamos que llegar a eso para poder salvar la vida a un paciente, a un familiar, y tengamos que llegar a hacer trueque, a hacer distintas cosas por desesperación. Pero en Venezuela, quien accede al trueque para poder tener el tratamiento médico dicen que no hacen cualquier cambio. Quienes les reciben los productos les piden que estos sean de marca para hacer así poder darles la medicina. Aquí hay que ayudarse hasta aquí, entre mis amistades, hacer el mismo trueque, o conseguir uno hasta alimento, que hay personas que vienen de otro lado y traen alimento, traen para hacer trueque aquí, para poder, lo que es harina, porque aquí reciben de la harina y es harina pan, le piden harina pan, para hacerle un trueque. Bueno, te consigo esto, te traigo esto, entonces traeme una harinita, o traeme una leche, si no le piden cosas, cosas que sean baratas, sino tienen que ser cosas ya caras. El trueque se ha convertido en una modalidad que han aplicado los venezolanos desde hace muchos años, por ejemplo, en el oriente y en las costas venezolanas, decenas de familias salen al mar para intercambiar productos de primera necesidad por pescado. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. ¿Y se cumplió la profecía de Hugo Chávez? ¿Imaginabas que los venezolanos usarían el trueque para sobrevivir? Y el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del empresario barranquillero Alex Saab, que pretendía suspender el proceso de extradición a Estados Unidos, como había solicitado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Según la sentencia, los tres magistrados decidieron por unanimidad desestimar el recurso de cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales formulada por la instancia de la ONU, al considerar que el Estado de Cabo Verde no está obligado a cumplir con la solicitud de este Comité de Naciones Unidas y que no existen razones suficientes persuasivas para justificar su aceptación. Este es uno de los varios procesos que se llevan a cabo en los tribunales caboverdianos e internacionales presentados por la defensa de Alex Saab para intentar detener la extradición. Y ahora nos vamos con nuestra sección deportiva, porque la NBA tiene un nuevo campeón. Nuestro compañero Sandino Ignacio Jaguar nos va a contar todos los detalles. Sandino. Carla y amigos de Impacto Venezuela, 50 años tuvieron que pasar para que los Milwaukee Bucks se coronaran nuevamente como campeones de la NBA. Esto luego debe vencer en un apretado partido a los Phoenix Suns de Arizona por marcador final de 105 por 98. Veamos. Guiados por el inspirado Giannis Antetucompu, quien anotó 50 puntos y 14 rebotes. Los Bucks levantaron el trofeo que no obtenían desde 1971. Recordar que los de Milwaukee perdían la serie final 2-0 ante los Suns y terminarían por ganar la 4-2. Ambos equipos llegaron igualados al último cuarto con 77 puntos. Sin embargo, el MVP de la final Antetucompu sacó la casta y selló el partido. Un emotivo triunfo que fanáticos así vivieron en las afueras del Pfizer-Harina de Milwaukee. De esta manera, los Bucks se convierten en el quinto equipo en conseguir un título de la NBA luego de estar abajo en la final 2-0. El último equipo en hacerlo, los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016. Hasta acá la actualidad deportiva de Impacto Venezuela. Yo los dejo con mi compañera Carla Salcedo Flores. Amigos, le ponemos punto final a esta ronda de noticias. Recuerden nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. Feliz día para todos. ¡Gracias!